Sentadito en la hielera y escuchando un corridazo Mi pistola por un lado y también empecherado Yo sé que quieren matarme y los estoy esperando Saben que soy malandrín, mi trabajo es ser sicario Tengo fama de estar loco, dicen que soy sanguinario No mato porque me guste, solo cuando es necesario Bonito suena la banda Señas que ando acelerado, así es cuando ando contento Así es cuando ando fiestado, así es cuando toma el jefe Así es cuando ando en mi rancho Yo y mi equipo somos uno Aquí me muero con ellos, entrenados pa' matar No conocemos el miedo, saludos a los caídos Que en la guerra se perdieron Soy alegre y malandrín, me gusta andar siempre al tiro Con mi gente estoy a cien y así en la vida yo vivo Somos pocos pero locos, dice un dicho conocido Bonito suena la banda Señas que ando acelerado, así es cuando ando contento Así es cuando ando fiestado, así es cuando toma el jefe Así es cuando ando en mi rancho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!